Imagínate Mbappé con impunidad arbitral. Te olvidas de un detalle. Imagínate Mbappé con la impunidad arbitral que tiene el Real Madrid aquí en España. Invencibles. Imagínatelo. O sea, no expulsiones, puede hacer lo que quiera. Puede decirle hijo de tal al árbitro en la cara, le puede decir que está loco, se puede ir a insultar a lo de la grada, insultar a lo de la grada. Un puñetazo en un autobús. Puede hacer lo que quiera. Imagínate con lo bueno que hay.